A las 8.20 tenemos más noticias con esta cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional. Los animales del Parque Temático Hacienda Nápoles están bajo cuidados muy especiales por parte de los biólogos y también de los veterinarios. Sin visitantes, pero bajo todos los cuidados necesarios para afrontar esta cuarentena, permanecen los animales del Parque Temático Hacienda Nápoles. A diario los veterinarios, biólogos y cuidadores llegan al parque para revisarlos y alimentarlos. El parque ha tenido como muy claro esos planes de contingencia de tener alimento, concentrado, insumos veterinarios. Además, contamos con todavía el personal de cuidadores, alimentadores y profesionales a cargo de los animales. Esta pareja de elefantes hace parte de los 1.011 animales de las 53 especies con las que cuenta el Parque Temático Hacienda Nápoles. Tuberney Herrera es uno de los cuidadores del parque quien todos los días madruga a alimentar los animales. Y correctamente le estamos dando al animal esto, alimento que le corresponde a cada uno, y lo que es los ovejitos, le damos las zanahorias, los suplementos ganaderos, los berlinos, la carne, a cada uno le damos la comida correspondiente todos los días totalmente, las fruticas, a cada uno lo que le pertenece. Según la directiva del parque, de continuar la emergencia, tienen un plan de contingencia para los animales por aproximadamente tres meses.